Hoy hablaremos acerca de las fases de consolidación ósea, es decir, después de una fractura, qué es lo que sigue para que el hueso poco a poco vaya curándose y cierre esa fractura. Lo que normalmente sucede es que una persona se fractura el hueso, el médico atiende esa fractura, ya sea con clavos, ya sea enyesando a la persona, etc. Y una vez que hace ese tratamiento pasa un tiempo para que la persona se recupere. Durante ese tiempo, ¿qué sucede en el hueso? Bueno, eso que sucede dentro del hueso se llama fases de consolidación ósea. Y la primera es la fase de inflamación y proliferación. Va a haber una tumefacción, va a haber hematoma y va a haber una granulación. En la tumefacción, el hueso que se rompe, aparece tumefacto en el espacio de 24 horas. Esto sucede por la hemorragia interior de los tejidos y una disminución de la circulación venosa. Hay un aumento de exudación linfática. Es normal que siempre esto esté inflamado. ¿Qué se presenta? Hematoma. En los extremos óseos fracturados se forman coágulos o hematomas. Este se organiza en el interior como una masa blanda y crecen nuevos vasos sanguíneos. Aquí estamos hablando de que ya hay angiogénesis, un nuevo crecimiento de vasos sanguíneos. Granulación. El espacio de la cavidad medular se va a llenar con tejido de granulación y se forma una masa semejante a una goma. Eso es cuando ya el hueso se va a empezar a curar. Fase de formación del callo de fractura. Tenemos dos tipos de callo, el callo blando y el callo duro. Esta formación del callo, en el callo blando, vamos a ver que se comienza a depositar calcio en el tejido de granulación. Aquí, en este tejido se acuerdan tipo de goma, a lo cual se le llama callo. Se dice que la fractura está clínicamente consolidada. Es decir, los extremos óseos se mueven como un solo elemento, pero no son los suficientes firmes para sostener la tensión. Ahora pasamos a la formación del callo duro. Se ha formado ya ahora un callo cartilaginoso o esponjoso en la osificación endocondral. Se han formado puentes sólidos que unen los fragmentos en el trazo de la fractura. Estas estructuras son visibles en rayos X todavía. Después de 8 a 12 semanas del daño, el nuevo hueso ha llenado completamente la zona fracturada. Y esto coincide más o menos con que una persona, cuando ya tiene lo que es una fractura y se le ha colocado su yeso, normalmente en dos o tres meses le retiran el yeso. Entonces, básicamente como verán coincide con este apartado de las 8 a 12 semanas. Fase de remodelación. La consolidación está completa y se produce un proceso semejante a la osificación normal. Los osteoblastos favorecen el depósito de sales cálcicas en las partes blandas y se produce un endurecimiento progresivo. Los osteoblastos tienden a penetrar a través del hueso neoformado, produciendo cavidades y disminuyendo la densidad de la estructura. Se produce la cavidad medular y reaparecen las células de la médula. Recordemos que hay muchos huesos que van a ser básicamente como una fábrica de células sanguíneas, como son el caso de la médula ósea.